¿Vale? ¿Luchas como alguien que conocía? Luchamos contra los hombres del mercader en un almacén de Corinto. ¿Te conocí allí? El almacén estaba ardiendo y estábamos rodeados. ¿Cassandra? Me alegro de verte, viejo amigo. ¿Amigo? Los amigos se cubren las espaldas, pero tú solo te preocupas por ti misma. Nunca se te ocurrió pensar en mis necesidades o en las de nuestro pueblo. ¿Sólo te importaba a Esparta? ¿Alguna vez pensaste que a Esparta no le importaba a nadie más? Tenemos que dejar atrás las cosas del pasado. ¿Qué estás haciendo aquí? No estás muerta, ¿verdad? No, al menos de momento. Tengo una vara de mi padre. De mi padre, de verdad. Tiene poderes. Me enviaron al inframundo para aprender a usarla. ¿Poderes? Es largo de contar, pero he recorrido el Elysio buscando respuestas. Esa búsqueda me ha traído hasta aquí. ¿Estuviste en el Elysio? ¿Honra a los dioses? Honra a Esparta. Cumple tus juramentos y el Elysio será tuyo. Es lo que me enseñó mi padre, y viví cada día de mi vida cumpliendo ese código. Pero ahora estoy condenado a la miseria eterna. Si alguien de aquellos con los que luché merece el paraíso, eres tú. ¿Qué hago aquí entonces? Deberías hablar de este tema, Conades. Estoy aquí por decisión suya. Dice que puedo ir al Elysio con una condición. Tengo que enfrentarme a mi mayor enemigo. Si hubiésemos matado a Deimos... Si hubiésemos matado a Alexios... Tendría aquí... Su venganza. Deimos todavía vive. Hades te engañó. No me importa. Acabará llegando aquí. ¿Qué te dijo Hades exactamente? Dijo... Para poder caminar por el Elysio, el hijo de Esparta deberá enfrentarse a quien lo derrotó en vida. Los dioses y sus puñeteros acertijos. Es que no pueden decir lo que piensan. Bueno, creo que ya has resuelto el primer problema. ¿Y cuál es? Que un hijo de Esparta nunca se enfrentaría al enemigo sin escudo. Tenemos que encontrar el tuyo. En el sepulcro olvidado. Intenté recuperarlo, pero Hades envió a unos guardias para protegerlo cuando un malacas mató a Cerbero. Solo un idiota mataría a Cerbero. ¿A qué clase de malacas se le ocurriría matar a Cerbero? Por favor. Sea quien sea, por su culpa las cosas están... Complicadas. ¡Qué hijo de puta, eh! No fui la amiga que necesitabas en vida. Déjame serlo ahora. El valor me evita en el inframundo. En el fondo deseaba no tener que volver a enfrentarme a Deimos. ¿Qué me puedes contar sobre ese sepulcro olvidado? Alberga armaduras, trofeos y armas de los guerreros caídos en desgracia. Cosas con las que los enterraron, pero de las que fueron despojados en el inframundo. ¿Cómo distinguiré tu escudo del resto? Deberías reconocer mi escudo. Lleva los colores de Esparta y lo usé en muchas batallas. El peso de tu escudo te ayudará a sentirte como en los viejos tiempos. Asegúrate de que coges el mío. Si te llevas otro, será tu perdición. ¿Oye? Encima que te voy a ayudar, hijo de la gran puta. Hostia, pero eso quiere decir... Pero yo como mierda iba a saber, ¿sabes? O sea, quiero decir... Ahora voy al mundo... A nuestro mundo le arranco la vida a Alexios. Voy al barco. Lo mato. Voy gritando... ¡Teimos! Todo el rato y ya está, ¿no? Yo lo veo fácil. O espero a que sea de noche que esté durmiendo y le hago... Y ya. Y ya. Ya estamos. Por favor, que no tenga velo, que no tenga velo, por favor, que no tenga velo. Que no tenga velo, solo pido que no tenga velo, solo pido. ¡Aaah! ¿Qué hará el escudo de Brásidas en un sitio para guerreros sin honor? No he conocido a un guerrero más honorable. No tiene sentido. La puerta no se abre. A ver cómo consigo entrar. Los símbolos podrían ser la clave para abrir la puerta. Ay, no me jodas. Esto no será... Lo de la de Zigi, ¿eh, no? Bueno, las arenas del tiempo... ¿Qué significará esto? Bueno, las arenas del tiempo es una muy buena... Un buen guiñito. Eso es lo que es. Eso es lo que es. ay coño que asusto ¿será un alienito a este símbolo? ¿recuerdos tal vez? ¿verdad? ¿crees que hay una especie? ¿crees que hay una especie de Agua. En el inframundo la gente bebe agua del leteo para olvidar. Agua, tiempo, la mente. Es otro acertijo. Debería volver a la puerta. Vale, tiempo... Mente... Agua... Hostia, y... Pues claro, estamos en el inframundo. Bebes el agua, te hace olvidar, y pierdes el tiempo vivido. Qué ingenioso. Tengo que esconderme. A ver, desde luego el de Atenas no es. Muy nuevo, de Atenas, hecho mierdísima. El escudo de Brásidas. ¿Puedo robar todos? No, 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 no. Me tomaré eso como un no? hostia que susto me he pegado vale sostener esto es sostener esparta déjalo caer y esparta caerá también cuéntame cómo es el elíseo no es lo que te imaginas es no notas algo de frío el elíseo es aburrido desde que llegué yo así tienes un don para animar la fiesta donde quiera que vas gracias veo que todavía sueñas con el paraíso bueno nadie quiere que consigas lo que mereces más me alegro de que os hayáis encontrado a todos nos viene bien algo de ayuda de vez en cuando ahora que tienes tu escudo estás listo para enfrentarte a tu enemigo lo estoy no mires verásidas antes quiere que te hundas no me alegro de 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 que te hundas Cuánto tiempo, Brásidas. Ven y afréntate a tu destrucción. No me das ningún miedo, Daimos. ¿Qué es esto? Antes de que Daimos truncase tu vida, ya te había derrotado un enemigo aún mayor. Daimos gozaba de la furia de los dioses, pero no has aprendido, ni después de caer, ante él. No fue por orgullo, luché por honor. Llevaste orgullo a Esparta, Brásidas. Honraste el juramento de tu padre. Tal vez no. Un buen espartano confía en el guerrero junto al que lucha. Esta vez, lucharemos juntos. Será un honor para mí. Ahí no. Vale. Por eso, es por lo que está aquí. No, 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 no. Quizás fuese un héroe. Pero sí que es cierto que a Cassandra nos puso como traidores. Eso es verdad. Cuando nosotros estuvimos a su lado todo el grato. Eso es verdad. ¿Vale? ¿Vale? Ahí estamos Me alegro de haber luchado contigo Me temo que es hora de despedirse Muy bien La idea de las lanzas fue de mi hermano Poseidón puede ser muy cruel Dice lo que me pediste Me prometiste el Elíseo Creo que no Pero dijiste Dije Que para poder caminar por el Elíseo El hijo de Esparta debería enfrentarse a quien lo derrotó en vida Y aún no lo has hecho Sí, lo sé, lo sé Es muy complicado para vuestras pobres mentes mortales Y por eso os quiero ayudar ¿A qué vienen estos juegos? Déjalo ir ya La eternidad es muy larga Y dejaros ir sería menos divertido ¿No te parece? Buscad el bosque de Esis Los muertos señalan el camino El bosque de Esis Suena apetecible Es donde envío a los tristes humanos Que ponen fin ellos mismos a su sufrimiento No hay nada que odie más Que las visitas sorpresa ¿Los muertos señalan el camino a qué? No quiero estropearos la sorpresa ¿Vais a tener que Fiaros de mí? Vamos, Brásidas Cuanto antes acabemos con esto Antes serás libre de este lugar Ok Ok Este es el bosque ¿Ahora qué? Hades dijo que los muertos señalaban el camino Cadáver Pero no señala ninguno Vale Brásidas Este trico es un rato Te he estado esperando ¿Quién eres? Soy Iraira Y tú eres Brásidas General Conquistador Héroe Hades me envía a buscarte De modo que vienes a reunirme con mi amor Caronte nos estaba llevando por el río Pero nos separamos Devuélveme a mi amor Y te diré todo lo que sé ¿A dónde debo ir? Entre las pozas sulfúricas Y el pueblo de los condenados Hay una cueva Mi amor está dentro Esta tarea es mía Debo ir yo No puedo imaginar una eternidad sin mis seres queridos Estarás sufriendo mucho Te lo contaré todo Si Brásidas lo consigue ¿Por qué dices sí? El lastre del pasado puede ser una carga mucho más ardua de lo que imaginamos Debería ir a buscarlo Podría necesitar ayuda Hostia Brásidas no me jodas Tiene que ser aquí Voy a dar por hecho que por ahí no es Ahí estás ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sitio es este? La cuna del inframundo Aquí están los pequeños que murieron demasiado pronto Los muertos no pueden entrar Los muertos no pueden entrar, ¿eh? A ver si pueden los vivos Hostia Esto va a ser como tétrico de más, ¿no? No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!